y como estamos mi gente sean bienvenidos a otro vídeo más del canal gracias por el gran apoyo que le están dando al canal eso me motiva a seguir compartiéndole más contenidos de estos agarres de estos agarrones que tienen los diputados en la asamblea legislativa que esto pues ya se volvió un deporte en parte los diputados tienen mucha razón pues eso de la esquina prácticamente a lo que llegan es a ganarse el sueldo pero de la forma más fácil y más nefasta y esa forma ustedes ya saben que es estorbando oponiéndose a todo bueno siguiendo un guión que solamente ellos saben cuál es y a quién es que ellos les están obedeciendo porque no es nada más quién va a estar en contra de algo que está haciendo muy bien de algo que está dando buenos resultados positivos quién va a estar en contra solamente alguien que le estén pagando porque esté haciendo estorbo pero bien estaba viendo ahí que el diputado caleb navarro les dice a los de la esquina como el pueblo castiga a los a los políticos a los diputados que traicionan la confianza del pueblo salvadoreño y otra cosa que también me gustó es cuando dice que la diputada margarita escobar se ha vuelto objeto de estudio imagínense cuánto tiempo vaya y no se sabe nada de esta diputada sinvergüenza que cuando le dijeron que iba a ser procesada por recibir sobresueldos y que habían pruebas se la peló y nunca más se volvió a saber de ella en algún lugar la han de tener escondida a los areneros para algún lugar la han mandado eso es seguro pues es la maña vieja de estos políticos corruptos de que se fugan y ya no se vuelve a saber nada de ellos la autoridad tiene que ser más competente en este sentido no dejarlo salir porque estos corruptos poco así se van fugando del país pero le voy a dejar ahí el vídeo para que ustedes mismos se den cuenta de la gran arrastrada que les pega el diputado caleb navarro veamos hemos hablado de cambios de sepultar las viejas prácticas de la política hemos criticado el accionar de aquellos que se redujeron en una esquina y luego y luego hemos reiterado en varias ocasiones y luego reiterado tantas veces para que aún nosotros de nuevas ideas no nos olvidemos como terminan aquellos que priorizan sus intereses y le dan la espalda al pueblo saben por qué saben por qué los salvadoreños se cansaron de arena y del fmln saben por qué porque estos partidos corruptos y nefastos si ustedes que agachan la cabeza ahora acá y se hace como que no fuera con ustedes ustedes partidos corruptos fueron guaridas y refugiaron a personas que le robaron a nuestro pueblo hay pero quiénes aquí están algunos diputados que cultaron y que se negaron a desaforar a normanquijano cuando el pueblo salvadoreño ve eso que dice que son puras mentiras las promesas que hacen ellos en campaña aquí tenemos una diputada de arena que ganó y que le ha dado más de 50 cepas de covid y nunca se volvió a este pleno legislativo yo creo que la diputada margarita escobar es objeto de estudio médico porque ha sido la única salvadoreña que ha durado tanto con una enfermedad de covid 19 mentirosos ocultaban recordaban a corruptos y ladrones en nuestro país arena falleció francisco flores acusado de robar aquellas donaciones destinadas a las personas que sufrían en ese momento y no hablemos de los rojitos del fmln estos señores salieron peor por qué dieron aviso a mauricio funes para que se fueran del país y para que evadiera la justicia le llamaron andate para nicaragua ya te tenemos allá donde te vas a esconder recordaron a salvador sánchez serén a violeta menjíbar que ahí está carlos cáceres herlinda andal hube flores calixto mejilla nada más por peculado y enriquecimiento ilícito se les acusa y están en la búsqueda de gerson martínez por qué no se pronuncia el fmln sobre ellos manuel quintero lina pol jose guillermo lópez no ahí ahí el fmln y arena se hacen los de la vista gorda pero nuevas ideas no es eso nuevas ideas no va a ser refugio de corruptos y ladrones y es por eso que este día le estamos demostrando al pueblo salvadoreño que el pueblo se respeta y quiero decirle a ustedes lobistas el salvador no está en venta la confianza de la gente no está en venta la lealtad no está en venta excelente mi gente miren estas personas en realidad no están mal de salud o sea no es que estén enfermos sino que ellos se hacen los enfermos para jugarse del país y para irse a esconder a otros lugares a otros países por ejemplo en el caso de gerson martínez otro caso que tenemos el de cifrido reyes son políticos corruptos y nefastos que se han fugado y no se sabe nada de ellos solo se sabe del paradero de donde están que están en otros países y lastimosamente así pasa en la política del salvador en la vieja política que siempre habíamos tenido gracias a Dios que ahora tenemos nuevos funcionarios nuevos gobiernos esperamos pues que en el día de mañana en el futuro no lo vayan a salir como dicen con una pata más larga que la otra porque el pueblo salvadoreño igual va a pasar factura y eso es lo más importante que ahora el pueblo salvadoreño está representado tanto en la asamblea legislativa como en el gobierno así que mi gente ahí le dejo el video gracias por siempre estar pendiente de los videos que vamos subiendo gracias por compartir los videos por darle like eso motiva a seguirle compartiendo más contenido nos vemos en la próxima hasta pronto ¡Gracias!